Hola narradores, vamos a hacer un video allá abajo, siiii Vamos, vamos, corre Ay, aquí está Tu pelota destrozada Ay, ay Jajaja 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 Si quieren ver como destrozo esta pelota, aquí les veo el video Si las hago, si las atacas, ¿verdad, Goyo? Ahí te va Jajaja 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 Las desechas Mira, hay多 Oye, no las dejes tan allá Porque no tengo que pasar por este ¡Vámonos! ¡Mete gol, Goyo! ¡Mete gol! ¡Vamos, Goyo! ¡Eso! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Mete gol! ¡Allá! ¡Lo punchaste! ¡Goyo! Oye, mira Oye, sigue esta ¡Goyo! Espera, no, no me lo trajes Oye, espera, suáltalo ¡Goyo! ¡Ya, ya! ¡Quieto! ¡Ay, te ves bien bonita así! ¡Mira, Goyo! ¡Goyo! ¡Goyo! ¡Mira, Goyo! ¡Goyo! 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 ¡Mira, Goyo! ¿Cómo la sacaste? ¡Méndigo! ¡Ay, la... ¡La hiciste mierda! A ver... Espera, Goyo ¡Tranjilo! ¡Goyo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven, vamos a buscarla! ¡Goyo, ven! ¡Vamos a buscarla! ¿Dónde está, Goyo? ¿Dónde está? ¡Dónde la veo! ¡Dónde la veo! ¿Dónde? ¡Goyo, toma! ¡Oh, ya no quiero jugar! ¿Quiere su pelotita amarilla? ¡No la vas a encontrar! ¡La escondí muy bien! Mejor pateo el balón Vamos a hacer un penalti desde aquí La portería es de la mitad del saguán Hasta la otra mitad O sea, de la mitad del saguán Al poste de ladrillos ¡Gol! ¡Repetición, repetición! ¡Ah! ¡Ya me lo eví! ¡Ahora con esta! ¡Ay, cabrón, fallé! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo del pumazo! ¡Ya! ¡Ya, madafaka! ¡Ya, madafaka! ¡Ya, madafaka! Bueno, pues, ahí está el video Y no olviden darle like Comenten Compartan con sus amigos Suscríbanse Aquí les voy a dar mi cuenta principal Youtube.com Slash Renarro Y esta cuenta Youtube.com Slash Iván Y pues Añando a los favoritos Y Sigan narrando sus historias Y adiós Oye ¿Quieres decir eso? Sigan narrando sus historias Y adiós ¡No! ¡No!